El momento que más recuerdo es el primer campeonato de 2011, porque creo que Tigres venía de casi 30 años sin lograr un campeonato. Entonces, este campeonato fue muy importante para la institución. A partir de ahí quitamos un peso muy grande de la institución. Y bueno, yo creo que uno de los días más importantes. No fueron muchos, pero este fue un día muy marcante para mí. Bueno, un orgullo, ¿no? Toda la historia que ya traía con Batoclete también, que fue un ícono aquí que portó esta playera. Y bueno, contento de haber estado a la altura, de haber hecho mi historia aquí en este club, de haber ayudado a este club en momentos muy importantes. Y haber crecido junto con este club, para mí fue muy bonito, una etapa muy bonita. Y un orgullo muy grande, ¿no? Portar la playera de Tigres. Para mí fue muy especial. Tigres es parte de mi vida. Y un niño adentro del área, con una media tijera improvisada. Le pegó Yuninho. ¡Uy! ¡Blazo! ¡Blazo! Que presiona bien la defensiva, la tiene Yuninho. ¡Saca el tiro! ¡Gol! ¡Blazo de Yuninho! Saber que estando en un club como este, no representa nomás los 11 jugadores que están dentro de la cancha, ¿no? Representa toda una ciudad, todo un país. ¡Fala, mi amor! ¡Blazo! 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 Muchas gracias. Tu nueva playera. Sí. Muy linda. Es un número muy importante aquí para la institución y estoy seguro que vas a venir y vas a honrar este número. Sí. Vas a dar tu vida por esta institución. Claro. Te deseo lo mejor, mucha suerte, que Dios te bendiga en este nuevo recto en tu camino. Y estoy seguro que vas a ser un gran jugador aquí para el equipo, muy importante y vas a hacer tu historia aquí también. Sí. Sí. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias. No. 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 Gracias.